Blanca Navidad Vuelves con tu mensaje celestial Anunciar al mundo la paz Que es la fuente de la felicidad Oh, Blanca Navidad Blanca Tus dulces voces formaré Y mi vida perdurará Un mensaje de amor y de paz Blanca Navidad Un mensaje de amor y de paz Oh, Blanca Navidad Blanca Tus dulces voces formaré Que mi vida perdurará Un mensaje de amor y de paz Un mensaje de amor y de paz Un mensaje de amor y de paz